Bueno, pues estas son algunas de las producciones en las que trabajó y que, bueno, siempre se destacó y no es porque en este momento esté él en una situación desafortunada, sino que siempre se destacó por ser muy buen compañero con todos y pues bueno, aquí están estas telenovelas en las que ha participado Pablo Lai. Y aparte de todo, también muy talentoso. Oiga, y hablando de talento, hay talento en quien es la máscara. En el programa número 5 tuvimos la oportunidad de disfrutar de dos investigadoras invitadas, aparte muy guapas, Irina Baeva y Kenya Oz. Vamos a verlo. Me encantó la voz. Estuvimos, Jimé, todas pensando, un ratote pensando que Dalmata era Dalila. Dalmata, Dalila. Y luego decía que le gustaban las tazas y pasaban tazas de café el día de la temblanza y nosotros decíamos Dalila coleccionó tazas. Rivera dice, yo conozco esta voz y yo, es su amigo. Me suena, me suena, decía. Bueno, no era yo. Igual estás en Huacal, uno en Ucasabia. Y hasta Dalila. Oigan, y damos un giro de la información porque el rey Carlos III el día de hoy está cumpliendo 74 años de edad. Y el sábado 6 de mayo del 2023 será coronado en la abadía de Westminster, ahí en Londres. Pero, ¿quién lo va a coronar? Aquí se los contamos. Llamados 4 o 5 de la mañana para empezar. Es una cosa maravillosa. No se lo pierda, como no se pierdan lo que les voy a decir a continuación, porque ustedes ya escucharon sobre Sabores de Yucatán. Pues les cuento que la primera edición de Festival Culinario se está llevando a cabo del 11 al 15 de noviembre en la capital yucateca, en donde se ofrece un amplio abanico de experiencias y de actividades para dar a conocer estos secretos gastronómicos del Estado. Sabores de Yucatán ya forma parte de la iniciativa 365 días en Yucatán y se realiza en el marco de los latinoamericanos 50 best, que se van a realizar también ahí en la ciudad. Llega dentro de las acciones por el año de la gastronomía yucateca que el Estado realiza como parte del impulso de este sector, promoviendo la riqueza culinaria, tradicional y contemporánea. ¡Qué delicia, Yucatán, Chemita! ¡Saludos hasta allá, por supuesto! Y saludamos también a Arleta. Gracias, Chemita. Y les cuento, cada momento cuenta en el desarrollo de nuestros hijos. Por eso el programa Empieza Temprano de Fundación Televisa, une fuerzas con Fundación Coppel y Brum, y nos invitan a transformar las actividades cotidianas en momentos de aprendizaje para los más pequeños del hogar. Con esta campaña queremos mostrar a todas las familias mexicanas lo fácil y lo importante que es generar conexiones positivas durante los primeros seis años de vida de los pequeños, ya que es la etapa clave para el desarrollo de su cerebro. Así que en su pantalla ya pueden escanear el código QR y visitar empiezatemprano.org, donde van a encontrar más actividades y tips divertidos para contribuir con el desarrollo del cerebro de sus hijos. Y no olviden que cada momento cuenta. ¡Continuamos! Gracias, compañeras. Así es, vamos a seguir nosotros estos tips tan buenos. Hay que recordar siempre lo bueno, pero vivir al presente. Y el presente es Las Estrellas Bailan en Hoy. Seguimos obviamente con Campeón de Campeones, donde Emma Pulido nos confiesa. Nunca, nunca me he puesto tan jarra que mal acopeado. ¿Cuántas veces? ¿Dónde? Cuéntanos una. Bueno, hace mucho cuando cantaba en Monterrey, en los bares, un día de que estábamos en el día 15, de que no, sí, tomen todos y no sé qué, y así el dueño dijo, no importa, si no pueden cantar y todos cantamos. ¿Y fue blackout y te sacaste el monstruo o nada más mal acopeaste llorando o qué? No, bailamos mucho, la pasamos muy bien. Las malacopas de Maite, me encanta. Ay, Juanjo, no lo sé, es del todo mal. No, muy bien, muy bien, aguas, aguas, niño José Ángel. Y bueno, les cuento que la mala suerte persigue a Dana Paola. Oigan, tremendo golpe que se llevó en el inicio de su gira en Guadalajara. Te vamos a contar aquí todos los detalles en la rápida de Cuéntamelo Ya. Increíble, Chemita, pero oigan, este fin de semana se reunieron en las playas mexicanas los surfistas más temerarios del mundo. Los detalles de este y más noticias nos lo cuenta Lalo Salazar en nuestro corto informativo. Muchísimas gracias, Jimena. Les saludo con muchísimo gusto desde Televisa Chapultepec. ¿Quién será, Chemita? ¿Quién será? Bueno, eso lo vamos a descubrir más adelante. Mientras tanto, les platico que este buen fin, ya puedes decir, eso que tanto quiero, me lo doy con City Banamex. Porque con tu tarjeta de crédito puedes obtener 200 pesos por cada 2 mil en compras a meses sin intereses. Activa la promo en City Banamex móvil y conoce más en citybanamex.com diagonal. Tremenda invitadaza, oigan, porque después de mucha planificación, por fin, por fin comienza a tomar forma un proyecto que pinta para hacer exitazo. La bioserie de Gloria Trevi, ella soy yo. Y para contarnos más detalles, nos visita una de sus estrellas. Está nada más y nada menos que Scarlett Gruber con nosotros. Que nada más y nada menos le vas a dar vida a Gloria Trevi en su etapa de mayor esplendor, ¿cierto? Así es, estoy feliz, muy feliz, muy orgullosa de ser parte de este gran proyecto. Me emociona muchísimo. Oye, Scarlett, ¿cómo fue todo este proceso para lograr el papel? Cuéntanos. Pues, ¿sabes qué? Soy clara ejemplo de que cuando algo es para ti, aunque te quites y no puedas, llega. Eso es, igualita. Lo que es para ti es para ti. Sí, yo no pude hacer el casting. Bueno, es que él, como un personaje de telenovela, de repente un día, pum, le cayó una herencia y se dedicó a otro totalmente diferente, para que vean que la realidad supera a la ficción, chofa. Oigan, y por cierto, hace unos momentos confirmaron a más estrellas para la premiación de los Latin Grammy 2022, entre ellos la famosa 17 de noviembre, de noviembre a las 8 de la noche por Canal 5. Y por si te lo perdiste, bueno, puedes revivir los grandes momentos el sábado 19 de noviembre a las 7 de la noche, ¿por dónde? Por las estrellas. Así es que no se lo pierdan. Ahí vamos a estar. Espectacular va a estar Latin Grammy. Así es, y mucha suerte a todos, todos los nominados. Y oigan, no hombre, pues tras anunciar su divorcio hace apenas una semana. Pues ya está divorciada. Ay, ¿sabes qué? Hazme un jiu-jitsu. Vamos a hacer un jiu-jitsu. Nos vamos con la ex-RB de Anaí, porque es muy bien. Y siguiendo con la celebración del rey Carlos III, las cuentas, las fotos oficiales. Y este fin de semana, la famosa actriz Demi Moore, afortunadamente, se ha mantenido también estoica. Exactamente. Compañeras, cuéntenos, por favor, hoy lunes del mexicano destacado. Adelante. Claro que sí, este lunes de mexicanos destacados, queremos reconocer a un hombre que habla con las piedras. Su nombre es Eduardo Matos Moctez. Como el único hombre que habla con las piedras. ¿Cómo ven, compañeras? ¡Qué orgullo! A ti es mucho orgullo, ¿cómo de qué no? Nos encanta, oigan, y por cierto, homenajeados nada más y nada menos que Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, en donde los Critics Choice Awards, vamos a ver. ¡Oh, Dios mío! Y bueno, sin duda, todo lo que han hecho estos cineastas mexicanos es abrirle camino y paso también a muchos otros jóvenes, no solamente directores, actores, fotógrafos, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo hoy en día, ¿no? Con lo de Wakanda. Totalmente. Entonces, pues celebramos su éxito, por supuesto, también desde acá, desde México. ¡Claro! ¡Bravo! Y lo celebramos, y oigan, andamos celebrando mucho, porque es una semana del Mundial, les preguntamos, ¿hasta dónde crees que va a llegar la selección mexicana de fútbol? Primera ronda, octavos de final, cuarto dejón. Y nos vamos con los videos de YouTube. ¡Venga! Mira, miren cómo se convierte un simple mueble en la atracción más divertida para un bebé. A ver. Mira, naturalmente estaba el césped y cayó como de la ciencia cuando se cayó. Y es así, cómo se divierte el gatito con la bebé. ¿Cómo qué es esto? Y en esta vida todo sabe y todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar. A ver. Hay de todo ahí. Oiga, así es como se consigue comida, pues, en el mundo animal. La naturaleza, la naturaleza. Eso, pues, definitivamente no se puede cambiar. Pero les cuento que existe el mito de que el color verde presagia en la muerte de algunos famosos. ¿Será verdad? Pues, aquí la respuesta. Así es, pero ahora vamos a conocer a la famosa costurera que hacía realidad los hermosos diseños que Selena Quintanilla usaba en cada una de sus presentaciones. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar a Selena, su música y ahora hasta sus vestidos. Gracias por su compañía. Los esperamos el día de mañana a las 12. Aquí en Cuéntamelo Ya, adiós. Vamos. ¡Adiós! ¡Baila! 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 Gracias por ver el video.